El guarda recuerdos Los postrados de los que trabajó Ya nadie sabía que irá viajar Que cosa imposible de imaginar Ahora su línea ha de cerrar Por siempre Toby, oh Toby ¿Qué va a hacer de ti? El mundo es de yo Si tú estás aquí Querido Toby Tu viaje ha de continuar Los viejos tiempos Pueden regresar Todos los niños alzarán su voz Aplaudirán a Toby y le dirán ¡Adiós! ¡Es un día triste en verdad! ¡Agenrieta y Toby van a retirar! Una noticia El mundo es de yo Si tú estás aquí Querido Toby De ti vamos a aprender Los viejos tiempos ¿Dónde está James? ¿Dónde está James Thomas? ¿Dónde está James Thomas? ¿Dónde está James Thomas? Ya me habías contado Listo Acá llegó Gordon ¿Dónde está James Thomas? Sí, sí lo veo El señor conductor y brillitos ¿Dónde está James Thomas? ¿Dónde está James Thomas? Pero vamos a ir No vamos a ir por la línea principal Vamos a ir a las líneas secundarias Cuando lleguemos al desvío cambiamos ¿Ok? Dos Uno ¿Quieres grabar? Sí, ahí estoy grabando Tres Dos Uno, cero ¡Corre Gordon! ¡Corre! 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 No, aquel 20 es más rápido que Gordon ¡Corre! 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 Sí, ahí está ¡Corre! ¡Corre! No, o sea, en el desvío antes de tomar una curva. Ya te va. James, está ahí en la bordo de todos los accidentes. Ah, James, me ganaste. Muy bien. No, James, te faltaste. Ay, no, qué difíciles. ¿Qué? Espérame, Tomás, ya acabó la carrera. Tú ganaste y llegaste a la línea secundaria. ¿Qué? Espérame, no me des bolito. Sí, sí, sí. Vamos a subir por la colina de Gordinflon. ¿Y qué para el remake que yo te ayudé a hacer? El de Tomás Hero de Mía. Sí. Yo te tengo que ir a subir otra vez. ¿Me vas a dar créditos? Ah, qué bueno. Esto está bojadísimo. Espérame, don de James se desarriló. Ok. 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 El psiquiatra toca una rama. Que no inventes. No hay ramas en las vías Tonta locomotora presumida Allá voy No hay ramas en las vías No hay ramas en las vías ¡Gracias!